¿Qué tal amigos de Vox y Lucha y Regretano? Pues seguimos aquí en el gimnasio Zeus Ni más ni menos que en la casa de Revelación Lucha Libre de Tapalapa Con otro joven talento femenil Como lo es Zaireli ¿Cómo estás Zaireli? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación De verdad Aquí Platícanos un poquito Zaireli ¿Cómo te nace esta afición De la lucha libre, por favor? Bueno, pues Creo que esto ya lo traía en la sangre Mis papás me comentaban que cuando yo estaba bebé Me ponían a ver las luchas Y yo ahí me quedaba sin hacer ruido Y me quedaba dormida Y yo creo que Fue más que nada que ya lo traía en la sangre Y ya posteriormente Fuimos a unas funciones Y lo chistoso es que después Me daba miedo Es muy gracioso Pero Pues después Fuimos a otras funciones Y le dije a mi papá Papá, quiero entrenar lucha Y nada más se me quedó viendo muy raro ¿Por qué quieres entrenar eso? Y yo le dije Que pues Le echaría ganas Que me apoyara Y pues mire Aquí ya estamos Gracias a Dios Fíjate que tú eres un buen amigo La verdad es músico Nada que ver La música con la Con la lucha libre Pero No Como él lo dijo Y lo ha dicho siempre No, hay que apoyar a mis hijas Y pues adelante Y es lo que estás haciendo Cerely Platícanos un poquito Cómo ha sido Ese tiempo de entrenamiento Que llevas Platícanos Cuánto tiempo llevas Entrenado también Y con qué profesores Llevo actualmente dos años Ya entrenando consecutivo He tenido varios maestros Y ahorita los que más destaco En este momento Es al profesor R15 Al profesor Camuflaje Y al profesor José Luis Un profesor de antaño Para que vean Perdón Continua Perdón Es que quiero mencionar esto Porque para que vean Que si se puede entrenar Durante bastante tiempo Cerely apenas Va a empezar a debutar Ya anda con eso Pero no ha querido Tanto lo va a platicar ella No ha querido tal vez El debutar ¿Por qué? Porque quiere prepararse bien No como otros compañeros Que dos, tres meses Ya los quieren subir a entrenar A luchar Perdón Y pues qué pasa Se lastiman Cerely Pues afortunadamente Tú no tienes esos casos Platícanos Por el De todo esto Por favor Sí, bueno Este Día con día Nos venimos preparando Aquí al Gimnasio SEU Para poder tener Un reconocimiento Y ganarnos un lugar Aquí en la empresa RLL Y no sobre No solamente aquí Sino también Sobresalir a A Japón O en Estados Unidos También Mi meta es llegar A esos niveles Claro Esos sueños Nunca se deben De perder Y mucho menos Ahorita Tú que vas empezando En este hermoso deporte Y pues ahora sí Que nada más Es proponerse Seguir sacrificándose Y seguir entrenando ¿No Cerely? Sí Platícanos un poquito Amigos de boxista Que si se puede crear Personajes Platícanos Cerely Sí, bueno Esta idea A mí me gusta mucho Lo oriental Y también aparte un poco Lo gótico Por decirlo así Y combiné eso Y combiné eso Y pues aquí está Se los preso Un poco Y ya veremos Amigos de boxista Regretando esas fotos Que nos permitieron Tanto Cerely Como su hermana La verdad que Ustedes las van a ver Ojalá sea de su agrado Y la verdad Volvemos a lo mismo Algo bonito Oriental Como te gusta Pero bueno Hablaste un poquito También de esos sueños De ir a Japón A Estados Unidos ¿Qué más sueños Tienes Cerely Por favor? Enfrentarme Con grandes señoras Como lo es La señora Marcela O Fabio Pache Es mi sueño Llegar a Luchar O enfrentarme Con ellas Sería muy bonito ¿No? Le he hecho tan solo De compartir El cuadrilátero ¿No? Sí Fíjate que R15 Es un gran profesor Lo hemos visto ya Por paso En AAA También No es un Novato La edad Tiene la calidad Para poder Guiarlos Por un camino En la lucha libre Y pues ahora sí Que finalmente También aquí En Revelación Lucha Libre Es Zapalapa Él está presente También dentro Del roster Y qué padre Que también sea De la gente De experiencia Que les enseña A ustedes ¿No? Sí Así que Agradezco Todos los conocimientos Que nos está dando Y bueno Yo creo que Todavía no Hemos aprendido Bastante de él Nos falta Mucho Por aprender de él Zarely ¿Alguna fecha Tentativa Para hacer tu debut? Platícanos algo de eso Todavía no lo sabes Todavía no lo sé Pero me imagino Que acabando la pandemia Más que nada Por cuidar mi salud Y cuidar la salud De los demás Y pues Solo Queda de esperar La fecha de él Importante Es mencionar también Zarely Que Revelación Che Libre Estapalapa Les brinda la oportunidad Les da Las armas Como ahorita Aquí ese gimnasio Que es la casa De Revelación Che Libre Estapalapa Precisamente Para que se preparen Para que empiecen A fuguearse Para que Puedan ganarse Un lugar En su roster Y por qué no Como lo mencionas En otras empresas ¿No? Sí Así que La meta Es ir subiendo Y nunca decaer ¿Qué significa Para ti esto Que gente Como RLLI Pues esté Pensando En el futuro De su empresa Y dentro De ese futuro Pues esté Estés tú Estés tu hermana Y todo el roster Joven Que le están Brindando la oportunidad Sí Bueno Pues yo Me siento Agradecida Porque también Nos toma en cuenta Y nos dicen ¿Saben qué? ¿Quieren esto? O nos dan Opciones ¿No? Y pues me siento Muy agradecida Porque nos están Apoyando Tanto mi hermana Tanto a todos Los que estamos Aquí ahorita Fíjate El caso curioso Técnica y ruda Pero pues ahora sí Que en algún momento Se las vamos a ver Enfrentándose ¿No? Sí Ahora sí que Debajo del ring Somos otras personas Y arriba Es muy distinto Zaireli Pues ahora sí que Para finalizar Redes sociales Para que la gente De Box y Lucha Arena Querétano Pues esté pendiente De tu carrera Y pues más adelante Pues vea La gran gladiadora Que eres Sí Gracias ¿Cuáles son Tus redes sociales? Ahorita solamente Tengo Facebook Y aparezco Como Zaireli Hernández Perfecto Pues está amigos De Box y Lucha Regretando No la pierdan de vista Igual que su hermana También una gran luchadora Que va en aumento Que nada más Es cuestión de que Ya les digan Ahora sí Puedes luchar Para que vean La calidad que ellas tienen Muchas gracias Zaireli Muchas gracias a usted Y ya estáis Bien Ya estáis ¡Gracias!